El cine es la gran afición de Gabriela, tanto que ahora desea contar y actuar en sus propias historias. Con ayuda de internet y de las nuevas tecnologías, su deseo podría hacerse realidad. En primer lugar, Gabriela debe trabajar en un guión. Para hacerlo, puede visitar esmesesa.educa.aragon.es o www.yuhu.es y buscar allí algunos tutoriales y recomendaciones. Con el guión terminado, el siguiente paso es buscar páginas para darle vida a sus historias. Por ejemplo, puede usar las páginas www.extranormal.com, www.digitalfilms.com, goanimate.com o betatoonboom.com, que ofrecen a los usuarios registrados herramientas para crear animaciones propias con varias alternativas de fondos, escenas, personajes, música, voces y otros elementos. Gracias a estas páginas, Gabriela podrá contar sus propias historias y hacer parte, a su manera, del maravilloso mundo del cine. Recuerda, es posible que estas herramientas sean diferentes entre sí. Investiga, úsalas y descubre cuál es la mejor que se adapta a tus necesidades.